Colombia salió a hablar también a defender los derechos del pueblo venezolano y también con Uribe en el poder que también salió a hablar o con la derecha colombiana en el poder, por supuesto, la presión del país frontera, del país hermano, del país vecino hubiese sido mucho más fuerte. Pero bueno, tenemos al follador de travesti de Petro, Fumeta, ya tú sabes que anda por el mundo gozando y no ocupándose de lo que hay que ocuparse. Mira lo que dijo el expresidente Duque. Este no es momento de ambivalencias por parte de la comunidad internacional. En Venezuela hay un ganador legítimo de una mayoría estruendosa que es el mundo González y que ha sido acompañado por el liderazgo de María Corina Machado y de todo un pueblo que ha rechazado la dictadura. El dictador pretende robar esa determinación del pueblo en las urnas y quiere no solamente autoproclamarse, sino también amenazar con persecución judicial y física a quienes han representado la voz del pueblo venezolano. Por eso el llamado a la comunidad internacional no es a ambivalencias de pedirle al Consejo Nacional Electoral que entregue todas las actas. Claro que las deben entregar, pero ya hemos visto evidencia suficiente de las encuestas a boca de urna, de los estudios especializados y de todas las actas que valiente y gallardamente los observadores y testigos de la resistencia democrática recogieron a través de sus celulares y los pusieron a disposición de las redes sociales. Hoy lo que necesitamos es que el mundo salga a reconocer ese triunfo de la resistencia democrática, que se rechace de plano la dictadura de Nicolás Maduro y que no vengan ahora a sugerir que se vuelvan a hacer elecciones como hoy, lo han dicho algunos organismos internacionales. Aquí hay un triunfo diáfano, no le den más oxígeno a la dictadura, no le den más espacio para que manipule actas y datos y pueda pasarle por encima a un pueblo que hoy reclama libertad. Si no atendemos unidos al pueblo venezolano y no les damos todo el respaldo, lo que se viene es una ola migratoria de millones de personas que habrán perdido toda la esperanza. Hoy vemos que el pueblo sale masivamente a las calles, que han tratado de reprimirlo de todas las maneras y el pueblo sigue firme defendiendo lo que fue el veredicto de las urnas en favor del mundo González. Que hoy la comunidad internacional aplique todo el marco de sanciones a Nicolás Maduro y su entorno cercano. Que hoy también se le pide a la Corte Penal Internacional acelerar los procesos contra Nicolás Maduro. Que la justicia de Estados Unidos active todas las órdenes que hay contra Nicolás Maduro y su equipo cercano por vínculos con el narcotráfico. Y desde luego, que también se haga un llamado a las Fuerzas Armadas de Venezuela para que se sitúen al lado del pueblo y no al lado de los opresores. Y que ojalá también Colombia a través del gobierno no siga esa actitud silenciosa y cómplice de no decir nada frente a todos estos atropellos y que tampoco se preste para validar esta usurpación. Si el gobierno de Colombia sigue en esta actitud silenciosa, timorata y lo que es aún peor con la posibilidad de respaldar el robo de Nicolás Maduro tenemos que ver la alerta que se cierre sobre nuestro país de cara al 2026. El mensaje tiene que ser uno, sólido. Estamos con el pueblo venezolano y le pedimos que se mantenga firme hasta que termine esta dictadura. Ya Petro ha estado...